Escuchamos la reflexión del Padre Rolando. Buenos días, buen provecho a todos, grandes y chicos. Anoche no pude dormir bien. No sé, me dijeron que no se notó a la mañana porque no estaba ojeroso ni nada, ¿no? Pero a veces, ¿vieron que a ustedes les pasa también eso? De no poder dormir porque está la tormenta encima o lo que sea, ¿no? Y a veces por otras causas que no las conocemos. Lo cierto es que anoche decían, uno de los comentarios que había antes de las 6 de la mañana, era este, porque yo prendí el televisor, decían que Corrientes es una ciudad antigua que tiene su personalidad y ponderaban a Corrientes. ¡Qué lindo! Yo también lo había observado eso. Ponderar a Corrientes por la capacidad que tiene de tener cosas antiguas. Pero, ¿qué está pasando en Buenos Aires con las cosas antiguas? Con aquellos que denota o delata una época. No sé, miren, está funcionando mal la cosa, ¿no? Está funcionando mal la cosa. No sé, no sé, porque no se prevé con tiempo o bien porque, no sé. Resulta que, por ejemplo, la casa que está ubicada, que es un museo, en frente a la Casa de Gobierno, en la calle Quintana y Salta, es una casa antigua, muy antigua, pero resulta que una vez escuché un comentario, o leí, no sé, donde decían, hay que tener cuidado con esa casa. ¿Por qué? Y sencillamente porque por el temblor de los colectivos que paraban ahí. Entonces, parece mentira. Acá no es nada, no es nada. Acá en Corrientes todavía no nos sucede, pero dentro de poco puede ser que suceda. Tengamos cuidado con las casas viejas y con las viejas de Corrientes también. Hasta luego, hasta la próxima semana. ¡Gracias!